Hola, ¿cómo están? Yo soy PimientaCast, alias Pimichi, y el día de hoy vamos a hacer un tutorial de B-Roy. Si no saben muy bien qué es, es un programa desarrollado por Pixiv para crear personajes 3D. El programa funciona con bases y muchas herramientas para personalización, lo que hace que sea relativamente fácil tener un modelo 3D del personaje que ustedes quieran. Eso sí, tiene sus limitaciones, pero eso lo veremos más adelante. En la descripción dejo el link de descarga del programa. Ahora esto que ven en pantalla son modelos hechos por mí en B-Roy y pasados al programa MikuMikuDance. Pero en este tutorial solo vamos a centrarnos en B-Roy. ¡Empecemos! Al descargarlo y ejecutarlo nos encontraremos con esta ventana. Como dice aquí, estos son los modelos de ejemplo por si quieren revisarlos, y aquí abajo están nuestras creaciones. Para borrar algo de esto, creo que no hay forma dentro del programa, así que para hacerlo se van a Documentos, B-Roy, Avatars y seleccionan el archivo con el nombre que le pusieron a su modelo dentro del programa. Ahora para crear un nuevo modelo le damos aquí y podemos seleccionar la base del modelo que queramos. Muy bien, ahora nos aparecerán 6 pestañas. Cada una tiene en este lado el editor de parámetros. Esto es lo que va a hacer la personalización de tu personaje. Así que juegan con el deslizador para conseguir en este caso el rostro deseado. Si quieren estos deslizadores más organizados, en este lado te lo divide por subcategorías. Y cliqueando te van a apartar los parámetros. Esta otra subpestaña contiene todas las texturas editables del rostro. El programa te deja editar las texturas muy al estilo de un programa de dibujo. Tiene herramientas de selección, pintar, borrar y una para difuminar. Por este otro lado está la rueda de color, pinceles, opacidad y también tiene modos de color. Pueden editar desde la UV, que es esta ventana de acá, o también pueden pintar encima del modelo. Por aquí están los materiales. Si no tan funcionan por sistema de capas, la primera capa es la guía o la UV para que pintes desde cero. Y esta de aquí es la textura por defecto que tiene puesto ahora. Si le damos clic derecho vemos que podemos bloquear, eliminar, importar y exportar la capa. Si no les convence la forma de edición del programa, pueden exportarlo y usar su programa de dibujo de confianza. Para editar las texturas y luego importarlas de nuevo. Siempre en PNG, recuérdenlo. Tip número 1. Referencias. Tanto aquí como en todo es importante las referencias ya que esto te va a ayudar a personalizar tu modelo al 100. Por ejemplo, esta es mi referencia. Las características que pueden buscar para hacer un modelo distinto a su manera es el tamaño y forma de los ojos, nariz, boca, orejas, cabeza y el tipo de coloreado que tiene. Si es flat o intentando hacer 2D o si quieren un look completamente 3D. El programa es muy limitado, pero con un uso de las herramientas se puede lograr detener una referencia así a obtener un resultado así. Tip 2. Deslizadores. Estos llegan hasta un número específico, pero pueden editar el valor ya sea negativo o positivo para exagerar la cantidad un poco y obtener más personalización. En este caso, usa este tip para exagerar el tamaño de los ojos. En la segunda pestaña nos encontraremos con el editor de cabello. Tiene funciones diferentes, así que este segmento va a ser un poco largo. Primero, para crear cabello tenemos dos formas, el estilo libre o freehand y el procedural... ¿Procedural? ¿Procedural? El freehand lo que va a hacer es que cada mechón de cabello que pongas puedes controlarlo. Es decir, puedes editar su largo, su ancho y demás cosas individualmente. Aún así, puedes hacer mechones iguales a los dos lados de la cabeza y ahorrarte tiempo con la herramienta de mirror. Al activarla te va a copiar la forma del mechón al otro lado, pero cada mechón se puede editar por separado aquí. Una cosa importante que explicar es la malla. Las dos formas de crear cabello tienen una malla, que es lo que va a guiar el cabello. Según qué tan larga, corta, curveada, abierta o cerrada sea la malla, así va a ser la forma del cabello que pongamos en ella. Así que jueguen con los puntos para darle una forma. A diferencia del freehand, el procedural te crea una sección de cabellos, que puedes editar solo con la malla y los parámetros. No podemos editar cada mechón libremente. De nuevo en este lado tenemos los parámetros de edición. Este pequeño editor es para ponerle color a los mechones del cabello. Para editar, reemplazar o pintar las texturas tenemos las subpestañas de V por aquí. Para editar nuevas texturas tenemos que duplicarlo y luego se puede editar en la subventana. No hay una forma diferente de crear más texturas. Más abajita tenemos el segmento correspondiente para editar la posición de la luz del cabello y la ampliación de la textura. En esta parte de aquí sí podemos editar la forma del cabello que creamos. Desde la posición, tamaño, grosor, tal vez si queremos mechones en forma de espiral. Y también tenemos la herramienta de Smoughness, que es para agregarle más polígonos a tu mechón. Verán, el 3D se compone de polígonos. Según cuantos tengas un modelo, depende de qué tan pesado o tan definido va a ser la malla. Mi recomendación es no subirle mucho. Ahora esta opción es como justamente queremos la forma del cabello. Los puntos, dependiendo de qué tanto suban o bajen, van a darle el grosor a esta zona del cabello. Bien. Una vez acabemos con el cabello, nos vamos a la ventana de Bones. Aquí vamos a poder crear los huesos que mueven nuestro cabello. Para hacerlo hay que seleccionar nuestros mechones de cabello. Pueden seleccionar mechones de otros grupos también. Una vez las selecciones, le damos a esta opción. Ahora, aquí podemos editar la configuración del hueso. Esta opción es para reposicionar las líneas del hueso. Esta es para la cantidad. Esta es para ajustar el hueso. Esta es la rigidez con la que se mueven los mechones. La gravedad y qué tan grandes son los huesos. Mi recomendación es que para mechones que necesiten no moverse demasiado de su posición, pongan el deslizador entre 30 y 40, pero para cabellos sueltos, manténganlo más abajo. Si por alguna razón se queda un cabello por fuera del grupo, pueden añadirlo dándole clic en él y dándole a la opción añadir cabello. Ahora, tips. Mientras más curvas o más largo quieran el cabello, añadan más puntos a la guía. Así pueden moldearlo mejor. Utilicen el procedurado para rellenar fácil como base. Es decir, pueden armar una capa a base de cabello y arriba hacer mechones con el freehand para darle volumen y estilizarlo un poco. También pueden crear accesorios con esa herramienta si son de la zona de la cabeza y cuello. Así que no se limiten con la forma que pueden generar con la malla. No pongan el bone desde el principio del cabello, pues se va a ver partes de la cabeza con el movimiento. Posiciónense en la herramienta Fixed Point e intenten que el hueso no toque partes de la frente o la cabeza en general. Pónganlo más o menos a la mitad del mechón. Utilicen las animaciones predeterminadas de pose y animación en la última ventana de cámara y exportado para testear cómo se va moviendo el cabello. Así evitan que estén configurando el cabello y tal vez cuando finalicen el modelo no se mueva como quieren. Si quieren una forma estándar para ponerle los huesos a su cabello, yo los separo así. Tres grupos de mechones atrás de la cabeza, de tres a seis huesos dependiendo el largo. Dos grupos de mechones para el cabello a los costados de la cara y entre dos y tres grupos para el cabello frontal. Si su personaje tiene pelitos sobresalientes que no se ajustan tan bien a la forma de los demás grupos de mechones, pónganlos aparte. En la tercera pestaña tenemos el editor de cuerpo, que se maneja igual que la primera pestaña. Editor de parámetro, la separación por categoría y las texturas correspondientes. Sigue aplicando los dos tips de la pestaña de la cara. En la cuarta pestaña se edita la ropa. En este lado tenemos la ropa predeterminada del programa. Cada una de estas prendas tienen una forma de editarse diferente. Al mover los parámetros que traen pueden ir ajustándola a lo que quieren. Esta pestañita de preset lo que hace es ponerte también diseños de los que hay aquí, solo que te condicionan el modelo para ajustarlo a la prenda. Por ejemplo, hay uno que es la base completamente limpia, otro te borra una parte del cuerpo y demás. Mi recomendación es que pongan la base limpia si tienen que dibujar algo como guantes, tatuajes, ropa interior o medias. Vayan al editor del cuerpo y pinten manualmente como quieren estas cosas. Aquí abajo tenemos la subcategoría de vestuario y la ventana de texturas que funciona igual que las anteriores. Tal vez se están preguntando, ¿entonces solo puedo recolorear las cosas por defecto? En parte sí y no. Para personalizar prendas aquí se puede usar el borrador también. Las texturas de este programa al borrarlas quedan como transparente. Entonces pueden agarrar una prenda que sea similar a lo que quieren y borrar, editar y pintar. Por favor recuerden que si van a exportar texturas del programa, guarden todo en PNG para que guarde con transparencia. El tip 9, creo que ya no los estaba contando pero bueno. A pesar que no se pueden poner varios tipos de ropa al mismo tiempo, pueden usar como recurso pintar sobre la textura del cuerpo. También para cosas específicas como por ejemplo, aquí necesito un conjunto debajo del suéter, pero no puedo añadir una prenda nueva, así que puedo pintarlo en la textura del cuerpo. Pueden imitar relieve desde la misma textura y que quede bien. Todo depende de qué tanto detalle le pongan al pintar. En la quinta pestaña tenemos el editor general. Aquí solo ajustamos cosas como la cantidad de la luz y ya. Supongo que esta pestaña va a tener más opciones adelante, pero por ahora solo es eso. Y ahora en la sexta y última pestaña tenemos el exportador. Aquí también podemos jugar con poses, animaciones, fondos, expresiones, por si quieren renderizar su modelo haciendo algo o testear como se va viendo. Para exportar tu modelo en la extensión VRM vamos a esta opción y aquí al abrirlo te deja poner múltiple información sobre el personaje y lo permitido de su uso. Ahora se preguntarán, ¿qué puedo hacer con el modelo? Pueden subirlo a VrayHook para que más creadores lo vean o puedan descargar su modelo si quieren. También ahora hay formas de pasar tu modelo a otros programas de 3D como Blender, Unity, Miku Miku Dance, entre otros mediante convertidores. En la descripción les voy a dejar un tutorial de cómo pasar un modelo VRM con Unity. Creo que te lo deja pasar a Miku Miku Dance, pero creo que también lo puedes sacar para Blender, si no estoy mal. Y eso es todo, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, darle a like, comentar, compartir, además personas si les sirvió esta información. Yo soy Pimichi y nos vemos en otro video. Bye! ¡Gracias!